Resumen de noticias de Chilecito. Coronavirus, 11 nuevos casos positivos, 139 activos, 181 domicilios aislados. El COE de Chilecito intensifica las medidas de prevención. Un grupo de personas recorren el casco céntrico transmitiendo un mensaje de conciencia y responsabilidad social. Acuerdan avanzar en la escrituración de un histórico barrio. Se definió llevar a cabo el saneamiento de títulos de 134 viviendas de barrio Independencia de Chilecito. Sin público presencial vuelve la Liga Chilesisteña de Fútbol. Se juega la cuarta fecha del torneo Apertura de 2021. La justicia realizó audiencia en causa por amenazas contra una mujer. El imputado posee cuatro causas, una por amenazas, violencia de género, dos por desobediencia a la autoridad y una en flagrancia. Este fue el resumen de noticias de Chilecito. Gracias por ver el video.